¿Qué es este lugar? Mushroom Kingdom, aquí estamos! ¿Pero dónde estoy? Reino Champiñón, allá vamos! ¿Qué es este lugar? Reino Champiñón, aquí vamos! ¿O es que yo estoy tan mal? Royaume Champiñón, ¡nos vuela! ¿Qué es este lugar? ¿Pilz Königreich, aquí vamos! ¿Qué es este lugar? ¿Qué es este lugar? ¿Qué es este lugar? Reino del Cogumelo, aquí vamos! ¿Qué es este lugar? ¿Qué ha llegado? Mushroom kingdom! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es este lugar? Mushroom kingdom! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es este lugar? Mushroom kingdom! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!